¡Hola! ¿Qué tal chicos? Iniciamos una nueva semana. Gracias siempre a Papito Dios que nos está cuidando este mes. Lo vamos a disfrutar con mucha alegría porque es el mes de aniversario de nuestro colegio y yo sé que te has estado preparando para este lindo empresario. Vamos a comenzar como siempre saludándonos con nuestra canción de rutinas. Levantamos la manito y cantamos. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. ¡Excelente chicos! Y vamos a continuar, como siempre, con nuestra rutina, que usted ya se la sabe. Así que vamos a descubrir qué bien es hoy si tú ya sabes que estamos en el primer día de la semana. Doña Semana tiene siete días, lunes de luna, lú, 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 lú. Y ahí nos quedamos porque al ser el primer día de la semana, hoy es lunes de luna. Y ahora sí chicos, como has estado en tu casa descansando, relajándote, hay que activar todo nuestro cuerpito con nuestra canción de movimiento. Así que te pido que me acompañes a bailar esta linda canción. A jugar con las manos, a jugar, a jugar con los pies, a jugar, a jugar con la lengua, y a jugar con las piernas, a jugar con las piernas, a jugar. Y marchando avanzando como soldaditos, bla, 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 bla. Y saltándonos vamos como conejitos, hoy voy como conejitos, a jugar con las manos. A jugar, a jugar con los pies, a jugar, a jugar con la lengua, a jugar, a jugar con las piernas, a jugar. Muy bien chicos, hemos jugado con nuestro cuerpo y ahora sí estamos listos y preparados para prestar atención a nuestro tema del día de hoy. Para nuestro tema del día de hoy, vamos a comenzar partiendo siempre desde nuestro cuerpo, porque cada vez que trabajamos una noción matemática, primero debemos trabajarla con nuestro cuerpo, y luego, luego como objetos para poder pasar después a las imágenes. El día de hoy, mis pequeñitos de dos añitos, vamos a trabajar la noción muchos pocos. El día de hoy, mis chiquitines de tres añitos B, vamos a trabajar las nociones, porque ustedes ya las conocen, ya les hemos trabajado, pero los queremos reforzar. Vamos a trabajar muchos pocos, todos, uno y ninguno. Yo sé que ustedes lo van a poder aprender. Y para eso, mis pequeñitos, necesito que presten muchísima atención. Cuando yo estaba cantando esta canción, a jugar con las manos, a jugar, me puse a pensar, los chicos ya conocen su cuerpo, pero ¿se han dado cuenta que tenemos diferentes cantidades de nuestro cuerpo? Sí, por ejemplo, ¿tú tienes, tendrás una sola oreja o tienes dos orejas? Tienes dos orejas, ¿cierto? Y las manitos, ¿y en las manitos tú tienes un solo dedito o tienes varios deditos? Tienes varios deditos, ¿no? Entonces, cada parte de nuestro cuerpo viene en diferente cantidad. Por ejemplo, yo tengo solamente una nariz, o tienes más nariz, a mí me toca tu cuerpo, tu carita, una nariz, ¿no? Y de ahí me di cuenta que hay algunas partes de nuestro cuerpo que tenemos pocos y otras que tenemos muchos. Por ejemplo, nuestras dos orejitas, ¿serán muchas orejitas o serán pocas orejitas? Pocas, ¿no? Porque son solo dos. Pero nuestros deditos, de las manitos y de los pies, ¿serán pocos deditos o serán muchos? Muchos, ¿cierto? Todavía no los vamos a contar porque eso lo vamos a trabajar después. Ahorita solamente vamos a ver cantidades. ¿Son pocos deditos o son muchos? Son muchos, ¿no? Muy bien. ¿Tus ojitos serán muchos ojitos o solamente serán dos? Pocos ojitos. Pocos ojitos, ¿no? Y nuestro cabello, ¿podremos contar cuántos cabellitos tenemos? No, ¿cierto? ¿Por qué no los podemos contar? Porque son muchos cabellitos, mira. Me demoraría mucho contacto porque son muchos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estamos poniendo diferenciar que en nuestro cuerpo también hay cantidades. Pocos ojitos. Hay muchos deditos. Hay pocas orejitas, solamente dos. Y muchos cabellitos. Muy bien. Pocos bracitos, porque solamente tenemos dos. Y muchos dientes. Citos, porque tenemos muchos dientes, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Muy bien. Entonces yo dije, ya les expliqué a mis amigos que también podemos ver las cantidades en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué te parece si lo vemos en los objetos? Yo estaba ordenando mi cuarto y me di cuenta que tenía varios objetos para comparar cantidades. Entonces dije, les voy a mostrar a mis amigos del reino de los cielos. Acompáñenme. Mira, que es mi mesita. Yo ordenando mi cuarto, me di cuenta, mira. Son mis perfumes. ¿Tendré muchos perfumes o poquitos perfumes? Pocos perfumes, ¿no? Mira, solamente tiene dos perfumes en la vida y Jessica. Pero, me di cuenta que tenía en mis labiales, tenía muchos o pocos. A ver, chicos, observen ustedes. ¿Son muchos labiales o pocos labiales? ¡Ah! Son muchos labiales. Mira, ya no los puede agarrar, porque son un montón. Son muchos, ¿cierto? En mis útiles escolares me di cuenta que solamente me quedaban dos frascos de gomita. Mira, solamente tengo dos. ¿Serán muchos frascos de goma o serán pocos frascos de goma? Muy bien, pocos frascos de goma. Sin embargo, mis labiales de colores son poquitos. Son muchos, miren, chicos. Muchos labiales de colores. Cuando seguía viendo mis útiles, me di cuenta que tenía que ir a la librería, porque, miren, chicos, ¿cuántas bajalenguas de colores tengo? ¿Tengo pocos o tengo muchos? Tengo pocos, más pocas bajalenguas de colores. En cambio, mis palitos de chupete, tengo... ¡Muy bien, no los puedo ni contar! ¿Por qué? Porque son muchos. ¡Miren la diferencia! Pocos, muchos. Muchos, pocos. ¡Excelente, chicos! Luego, en mis peluches, me di cuenta que solamente tenía dos peluches de niños, mira. Solamente tengo dos peluchitos de niños. No tengo más. Pero en mis monstruitos sí tengo varios, mira. ¿Cuántos monstruitos tendré, chicos? Muy bien. Tengo tantos que yo no los puedo ni agarrar. ¿Serán pocos o serán muchos? ¡Claro! Son muchos monstruitos. Por eso no los puedo ni agarrar, ¿cierto? De seguro tú en tu casa también tienes muchos peluches y no los puedes agarrar todos juntos. O tienes muchos carritos y pocos bloques. O de repente tienes muchas muñequitas y pocos peluches, muchos bloques y pocos carritos. No lo sé. Entonces, mamita que me estás mirando con mucha atención, vamos a hacer ese trabajito. Siempre les digo la actividad adicional con material concreto. Vamos a grabar un videíto donde vas a separar muchos y pocos. Hazlo con los objetos que tengas en casa. Así como yo he separado mis perfumes y mis labiales, de repente tú puedes separar tus zapatos, muchas zapatillas y pocas sandalias. De repente muchos polos y pocos shorts. De repente con tus juguetes muchos carros y pocos peluches. O muchos carros rojos y pocos carros azules. Puedes separar dependiendo de lo que tú tengas. ¿Sí? Ahora sí que hemos aprendido esta noción de muchos pocos con nuestro cuerpo, con objetos que hemos comparado y manipulado. Estamos listos para que me acompañes con los siguientes ejemplos. ¿De acuerdo? Estrellitas mágicas. Muy bien chicos, vamos a hacer los ejemplos para identificar y poder aprender los cuantificadores. Es decir, podemos identificar las cantidades sin necesidad de contarlos. Con estas palabritas mágicas que son nuestros cuantificadores muchos y pocos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para poder descubrir en donde hay muchos y en donde hay pocos. Recuerda que ya lo hemos hecho con el material concreto, así que lo podemos hacer con estas lindas imágenes. A continuación observamos a dos niños. Un niño de polo amarillo y un niño de polo rojo. Ambos tienen aviones, pero ¿ambos tendrán la misma cantidad? Observemos, ¿cuál de los dos tendrá muchos aviones? Muy bien, nuestro amigo de polo amarillo tiene muchos aviones. ¿Y nuestro amigo de polo rojo? Oh, él tiene pocos aviones. Muy bien chicos, excelente. A continuación observamos dos amiguitas, dos niñas. Ellas están jugando con sus ositos de peluche. ¿Podrías ayudarme? La niña con el polo de color verde, ¿cuántos osos tendrá? ¿Muchos o pocos? Ah, tiene pocos osos, excelente. Mientras que la niña con vestidito tiene... ¿Cuántos osos tendrá? ¿Muchos o pocos? Muy bien chicos, muchos ositos, un montón, miren chicos. Ahora, vamos a seguir identificando nuestros cuantificadores. Respondemos las siguientes preguntas. Preguntas, ¿puedes señalar con tu dedito la respuesta correcta? ¿En qué frasco hay pocos caramelos? ¿Y en qué frasco hay muchos caramelos? ¿Dónde hay pocos caramelos chicos? Señala con tu dedito. Muy bien chicos, en este envase o frasco hay pocos caramelos. Carita feliz. ¿Observa en qué árbol hay muchas naranjas? Señala con tu dedito la respuesta. Mmm, ¿dónde será? Muy bien chicos, en este árbol hay muchas naranjas. Naranjas, carita feliz. Muy bien chicos, sigamos ganando caritas felices. ¿En qué pecera hay pocos peces? Señala con tu dedito la respuesta. ¡Observamos chicos! Muy bien, en esta pecera hay pocos peces. Te has ganado otra carita feliz. ¿En qué frasco hay muchos chupetines? ¡Ay, qué rico! Señala con tu dedo la respuesta chicos. ¿En dónde hay muchos? Muy bien, en este frasco hay muchos chupetines. Excelente chicos, muy bien. Te has ganado otra carita feliz. Ahora chicos, que hemos aprendido los cuantificadores muchos y pocos. Excelente chicos, muy bien. Muy bien mis pequeñitos de tres añitos. Ahora sí que ya tenemos clara la noción de muchos y pocos. Podemos seguir con la siguiente noción que vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acompáñenme nuevamente a mi mesa de trabajo para poder comparar. ¿Sí? Muy bien chicos, cuando comparando muchos y pocos pudimos ver fácilmente la diferencia, ¿cierto? Pero ahora vamos a trabajar con la noción, agregando la noción uno y ninguno, ¿de acuerdo? A ver, mencionamos que acá yo tenía pocos perfumes y acá tenía muchos labiales. Y ahora en mis objetos personales de aseo, de belleza, tengo un solo peine. Pero ¿sabes qué? No tengo crema para mi cuerpo. Entonces, si tengo un peine, ¿cuántas cremas tengo? A ver, miramos cuántas cremas para el cuerpo tengo. Ninguno, no tengo, porque tengo que comprar. Entonces, ninguno, ninguno significa que no tengo nada, que no tengo ni siquiera uno. En cambio, cuando decimos uno, a diferencia de pocos, es que es solo y únicamente un elemento, uno nada más. Cuando yo digo pocos, es que puede haber dos, puede haber tres, pero que no es demasiado. Por eso digo pocos. Y cuando digo muchos, es que hay tantos que, ¡ay! hasta se me complica contarlos, ¿no? Porque son más de dos, más de tres. Hasta ahí puede ser que lo tengamos claro, más o menos, vamos a continuar. Seguimos con nuestros útiles, ¿no? Tengo pocas domas y muchos, muchos, muchos lápices, lápices de colores. Pero, ¿la ni Jessica tendrá algún plumón? Sí, chicos, tengo un solo plumón. Uno solo. ¡Ay, mi Jessica, qué bonito! ¿Y crayolas tiene? No, no tengo ninguna crayola. Ninguno, ninguna crayola. Quiere decir que no tengo ni siquiera uno. Nada, cero, no hay crayolas. Entonces, si yo digo uno, es que solamente tengo un elemento. Diferente a pocos, pocos es de dos en adelante. Muchos, es que hay tantos, tantos que os puedo contar. Sí, más o menos, vamos a continuar. Entonces, recuerden que estaba, yo les mostré algunos peluches, algunos títeres que tenía, ¿no? Te dije que tengo pocos títeres de personas y que tengo muchos monstruitos. Pero, por ahí me preguntan, mi, si no tiene osito, sí, tengo un osito, uno nada más, uno. Y mi Jessica, ¿usted tendrá algún peluche grande, gigante? No, no, no tengo peluche grande, gigante. No tengo ningún peluche grande. Entonces, si yo te digo, ¿dónde está? ¿Cuántos peluches grandes tiene mi Jessica? Miramos, ningún, cero, no hay, por eso no lo ves. Pero, si tú me preguntas cuántos ositos hay, yo te puedo decir, uno. Si tú me dices, ¿cuántos peluches o títeres de personas tiene mi Jessica? La mi Jessica tiene pocos peluches de personas. ¿Y cuántos peluches de monstruitos tiene mi Jessica? Tengo muchos. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Qué les parece, chicos, si miramos el siguiente video para ver si ya lo han hecho claro? Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar con las nociones que hemos aprendido repasando lo mencionado. Porque lo hemos mencionado el día de hoy, los cuantificadores muchos, pocos. Y le vamos a agregar lo que acabamos de explicar, que es uno y ninguno, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ver unos frascos llenos de caramelos. ¿Cómo podremos saber cuántos hay sin contarlos? Vamos a averiguarlo. A ver, ¿cuántos caramelos hay en total? A ver, en el primer envase tenemos muchos caramelos. Muy bien, en el siguiente hay pocos caramelos. En el que sigue hay uno nada más. Y en el que sigue no hay ningún caramelo. Vacío. Muy bien, ¿escucharon las palabras que utilicé los cuantificadores? Lo voy a volver a repetir. Muchos caramelos, pocos, uno, ninguno. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos a seguir practicando. ¿Qué observamos ahora? Vamos a usar estos cuantificadores, estas palabras, una vez más, pero vamos a ver el siguiente ejemplo. Unos niños están observando los juguetes con los que van a jugar. ¿Cuántas pelotas observan los niños? Muy bien, chicos. Hay muchas pelotas para que los niños puedan jugar. ¡Excelente! Hay muchas pelotas. Muchos, muchas pelotas. Ahora observemos. ¿Cuántas pelotas observan los niños? Oh, solamente hay pocas, pocas pelotas con las que van a poder jugar. Hay pocas pelotas. Seguimos. ¿Cuántas pelotas observan los niños? A ver, chicos, ¿cuántos hay? Solo hay una pelota. Uno. Entonces tendrán que compartir la pelota entre todos. Hay una pelota. Uno. Muy bien. Y ahora, chicos, ¿cuántas pelotas tienen los niños en esta escena? ¿Cuántas pelotas hay? Oh, no hay ninguna pelota. Ninguno. No hay ninguno. Ninguna pelota. Vacío. Nada. Muy bien, chicos. Continuemos con los siguientes ejemplos. Ahora te toca usar a ti estas palabras. Ahora, ¿cuántos osos hay? A ver, chicos. Bien. Hay muchos ositos. Excelente, chicos. Ahora, ¿cuántos ositos habrán? Oh. Uy, muy bien. Hay pocos osos. Excelente, chicos. ¿Cuántos osos hay? Bien. Solo hay un oso. Y ahora, ¿cuántos osos habrán, chicos? Excelente. Ninguno. No hay ninguno. No hay ningún oso, chicos. Lo han hecho muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Hasta ahí creo que ya lo hemos podido entender, ¿no? También lo podemos comparar en nuestro cuerpo. Tenemos una nariz, tenemos pocas orejitas, solamente tenemos dos, y tenemos muchos cabellos. Y si yo te pregunto si quieres, a ver, si tienes, ¿qué te puedo preguntar? ¿Cuántas luces tiene tu cuerpo? ¿Luce? No, tú no eres poco. Ninguno. Porque no hay luces en nuestro cuerpo. Si yo te digo, ¿cuántas sillas tiene tu cuerpo? Ninguno. Porque tu cuerpo no tiene sillas, ¿cierto? También lo podemos hacer, como les dije, siempre contiendo de nuestro cuerpo el material y luego los objetos. Hasta ahí. ¿Qué les parece si ahora, que vamos a guardar los juguetes, los objetos que hemos sacado, trabajamos la noción todos? ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a ver. Mi yesita, guarda todos los peluches. Entonces yo busco todos, 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 todos mis peluches y los voy a separar. Este será un peluche, sí, este es un peluche de mosquitos y este es un peluche de osito, entonces es un peluche. Y si me dijeron todos, es que no puede quedar ninguno, tengo que agarrar toditos, toditos los peluches. Los peluches de los niños también. Entonces guardaré todos, y no dejo ninguno, miren, no queda nada. Todos los peluches y los voy a separar. Estrellitas mágicas. Dos labiales. Mi yesita, ¿puedes prestarle todos, todos tus lapiceros? Yo cojo uno por acá, a ver, cojo uno, y te digo, sí, toma, ¿estarán todos? No, porque falta un peluche. Ahora sí, ¿todos? Claro que sí, chicos. Espero hayan podido entender esta actividad y para que podamos complementar lo trabajado, porque saben, mamita, si es un poco difícil de manera virtual, vamos a trabajar siempre en nuestra actividad adicional. Vas a grabarte separando primero muchos y pocos, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera actividad. Es decir, muchos y pocos, mamita, puedes utilizar lo que tienes en casa. De repente, puedes separar muchos peluches y pocos carritos. Poco, muchos carritos y pocos peluches. De repente, y luego, luego vamos a aumentar muchos, pocos, y le vamos a aumentar un elemento diferente, para que sea muchos, pocos, uno. Y cuando mencionemos, la mamita también le va a preguntar cuando, sobre la noción ningún, es decir, en el video vamos a grabar, ¿puedes enseñarme en donde tienes muchos peluches? Para que su niño le señale. Y en donde tienes pocos objetos, no sé, juguetes, peluches, aquí. Y en donde tienes uno, le señale. Y tienes, y tienes, no sé, algo, ¿cuántos peines tiene? Usted sabe que no hay ningún peine. Su niño le tendrá que responder, ni ninguno. Luego vamos a utilizar, para guardar los objetos, puedes guardar todos tus carritos. Puedes guardar todos tus peluches. Luego el uno. Puedes guardar un peluche, para poder ver la diferencia. Si, mamitas, espero su video, si tienen alguna duda por respecto a este videito adicional, me pueden escribir. Llegó el momento, chicos, de despedirnos, así que alzamos nuestra manito y decimos ¡Muy bien, guapitos! Ahora nos vamos a decir, así que arriba el brazo, movamos la mano y... Con mi mano digo chau, 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 chau. Con mi mano digo chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.